Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este coloquio que ha sido organizado por la Comisión Interna de Igualdad de Género del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bienvenidos a la licenciada Edith Ortiz Romero, que está actualmente en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ella es licenciada en Economía y especialista en el género en la economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene experiencia en la construcción de datos estadísticos con perspectiva de género en temas como segregación laboral, brechas salariales, división sexual del trabajo, uso del tiempo, trabajo doméstico remunerado y no remunerado, violencia y discriminación por motivos de género. Actualmente es académica en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde ha participado en proyectos de investigación cuantitativa como Presencia de Mujeres y Hombres en la UNAM, una radiografía de 2012 y 2015, medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de educación superior en América Latina, tendencias de género, Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior y el micrositio COVID-19 y género, entre otros. Pues bienvenida licenciada Ortiz Romero, cuando usted quiera puede comenzar. Muchas gracias, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Espero que me escuche bien, tengo un poquito de tos, entonces espero que esto no interrumpa la plática. En dado caso que tengan bastante tos, silenciaré un poquito mi micrófono para poder continuar. Agradezco al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM la invitación, así como a la comisión interna de este instituto. Bien, la universidad ha realizado diferentes acciones para poder alcanzar la igualdad de género. A través de políticas institucionales, acciones, desde la creación de instancias, también como campañas, etcétera, ha sido como ha abordado la igualdad de género. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, pues la pregunta es, ¿qué falta para consolidar la igualdad de género en la UNAM? Y por esta razón, pues vamos a abordar lo que se ha hecho a grandes rasgos, pero también estos pequeños vacíos que siguen presentes, lo cual impide que tengamos una verdadera igualdad de género en la plática. En esta plática vamos a empezar hablando sobre lo que es género, lo que es sexo, para poder entender lo que es la igualdad de género y posteriormente ver qué está pasando en la UNAM. Vamos a empezar con el concepto de sexo y el sexo lo vamos a ver como las características biológicas de una persona que se componen por genes, hormonas, gónadas, órganos reproductivos internos y externos. Estos son los genitales. A partir de esta composición biológica que tenemos las personas, pues bueno, se nos atribuye lo que puede ser mujer o ser hombre. Este sexo se da al nacer, ¿no? Cuando nacemos ven nuestras características biológicas y entonces es como nos dicen, bueno, esta persona es mujer o esta persona es hombre. A partir del sexo es como se construye el género, ¿no? El género es la construcción social y cultural basado en la diferencia sexual. Esta diferencia sexual se hace con alusión a las relaciones sociales de los sexos. Es decir, tenemos ahora la división de lo femenino y de lo masculino. En un concepto, pues, más académico, Marta Lamas nos habla de esto, sobre el género, ¿no? Y nos dice que es la red de interrelaciones e interacciones sociales que se construyen a partir de la división simbólica de los sexos. Es la lógica del género. Esta lógica parte de una oposición binaria, lo propio del hombre, lo propio de la mujer. Esta distinción recreada en el orden representacional contribuye ideológicamente a establecer lo esencial de la feminidad y de la masculinidad. Lo que nos quiere decir aquí es que a partir del sexo es como se va a dar, se nos va a asignar este género, ¿no? Lo femenino o lo masculino. Y lo femenino o lo masculino es lo que se construye a partir de las interacciones, interrelaciones que hay con otras personas, con una sociedad, con individuos. Y nos van a decir cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos hasta cierto punto que pensar para poder ingresar a una sociedad. En un esquema muy sencillo, pues tenemos que el sexo es esta dicotomía de mujer y hombre. Y de acuerdo al sexo, es como se nos dice cómo nos tenemos que comportar y ese es el género, esa construcción que no está dada nada más desde que nacemos, sino que es cuando empezamos a interactuar con las personas, cómo nos tenemos que ir comportando. Entonces, a las mujeres se les dice, bueno, tiene que ser tu comportamiento femenino y a los hombres tu comportamiento tiene que ser relacionado a lo masculino. La masculinidad y la feminidad, así como el sexo mujer y hombre, pues se encuentran en extremos, ¿no? No, nada que ver, no se tiene que cruzar, no tiene, las mujeres tienen que ser femeninas, los hombres tienen que ser masculinos. Y así es como tenemos que estar en una sociedad. Los estudios de género lo que nos dicen, bueno, es que estas dicotomías, pues se rompen, se tienen que romper con estas dicotomías, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dentro de todas, lo femenino y lo masculino, pues hay más allá, ¿no? Más allá y entendemos este más allá como mujeres y hombres que se relacionan, que interactúan de forma muy diferente a como lo que está establecido, ¿no? Aquí pongamos atención porque a partir de esto es como se empiezan a crear las desigualdades de género, ¿no? Y en medio de todas estas dicotomías, pues bueno, vemos que hay personas con identidades de género, las identidades de género tienen que ver con esta parte en la que no, las personas no se sienten a gusto con la corporalidad, lo que son la representación de lo que es ser mujer o lo que es ser hombre. Entonces tenemos lo que es transgénero y transsexual. El transgénero tiene que ver con las personas que se visten de diferente manera, diferente al sexo asignado y bueno, representan otra cosa más allá de ser hombre o ser mujer, ¿no? Y el transsexual es lo mismo, pero ya estas personas requieren o pues acuden a operaciones para cambiar su cuerpo, ¿no? Entonces el transgénero lo que hace solamente es representarse, se puede maquillar, vestir, etcétera, para representar algo en lo que si eres mujer, pues representar algo que no tiene que ver con ser mujer exactamente, mujer femenina, ¿no? Y los hombres con ser hombre masculino, ¿no? Entonces sí tiene que ver cómo se ve, la identidad de género es cómo yo me represento, ¿no? Y la orientación sexual tiene que ver con estas preferencias, ¿no? Los gustos y las personas con las que se relacionan afectivamente, ¿no? La heterosexualidad pues tiene que ver con las mujeres, se relacionan con los hombres y los hombres con las mujeres, es decir, con el sexo opuesto. Y la homosexualidad está relacionada con las relaciones y los gustos y preferencias con personas de su mismo sexo. La bisexualidad también tiene que ver con estas relaciones y gustos, pero por personas que puede ser del sexo indiferente, ¿no? Pues del mismo sexo o con personas del sexo opuesto. Esto es a grandes rasgos, muy rápidamente hablando de lo que la construcción de lo que es el sexo, el género y lo que hay dentro de estas dicotomías, en la cual el género viene a cuestionar y decir, no solamente hay esta mujer, lo femenino, el hombre, lo masculino, hay más allá, y estas identidades tienen que ser también reconocidas. Identidades pues sexodiversas, en la cual llamamos la población LGBTTTIQ, por sus siglas son lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti, intersex, queer, etc. Entonces, esta población también está inmersa en esta construcción, ¿no? No solamente mujer, hombre, también hay una diversidad más allá de la construcción de la mujer y lo que es ser hombre. Bien, los estereotipos asignados a las mujeres tienen que ver con la debilidad, con la sensibilidad, la dependencia, la pasividad, la afectividad, la ternura, la dulzura, el cariño, la belleza, que son más emocionales. Entonces, los estereotipos es que de acuerdo al sexo mujer, la feminidad se construye a través de estas características, ¿no? Así tienen que ser las mujeres, así se tienen que comportar, son así las mujeres, ¿no? Y esto pues es la feminidad. Por el contrario, a los hombres también se les asignan estereotipos, ¿no? Tienen que ver con la fuerza, la independencia, la agresividad, la valentía, la autonomía, la franqueza, son más arriesgados, más aventureros y dominantes. Entonces, estos estereotipos tienen que ver con la masculinidad. Así se tienen que comportar los hombres, así tienen que comportarse las mujeres. Y tenemos también lo que son los roles de género. Estos roles de género, pues, nos dicen que son conductas, ¿no? En las cuales, a través de esta dicotomía, las mujeres tienen que adoptar estos roles femeninos, que tienen que ver con la reproducción, los cuidados, la crianza, que son las encargadas de las tareas domésticas, su espacio es el hogar y están relacionadas a lo que son amas de casa. Y los roles masculinos tienen que ver con la producción, la proveeduría, el mantenimiento, el sustento económico, su espacio es fuera del hogar y son los jefes de familia. Por mucho tiempo, estos estereotipos, estos roles y estos mandatos han estado presentes. Por eso es, por esta razón, las mujeres tenían un lugar, ¿no? Y por mucho tiempo su lugar fue la casa, ¿no? Con sus tareas de la casa, cuidar a los hijos, etcétera. Y a los hombres se les dio esa carga, ¿no? De también, de ver cómo tienen que traer el dinero y poder mantener a esta familia, ¿no? Por mucho tiempo fue así. Entonces, es desde ahí donde viene el cuestionamiento de los roles, estereotipos de género que mantuvieron, sí, en una posición de sumisión a las mujeres, ¿no? Y también le cargaron a los hombres una responsabilidad principal a ellos, que ellos tenían que ver cómo resolvían toda esta parte de la cuestión económica y salir y, bueno, estar al pendiente de las familias, ¿no? Entonces, este tipo de entendimiento de lo femenino y lo masculino siempre estuvo reproduciéndose, ¿no? Por lo cual, las mujeres no tuvieron derecho a ingresar a muchos lugares y no tenían las mismas oportunidades que los hombres. Actualmente, las mujeres han tenido, y a través de una lucha, pues sí, han logrado obtener derechos y oportunidades, ¿no? Han podido lograr ser votadas, han logrado poder votar, ingresar a los mercados laborales, ir a trabajar, participar fuera del hogar y hacer otras actividades, decidir sobre su cuerpo, tener acceso a créditos y también acceso a la educación. Esto es un resumen de muchos logros que se ha obtenido a través del posicionamiento de la igualdad de género, ¿no? En el cual no se busca ser igual que los hombres, sino se busca tener los mismos derechos y oportunidades. Así, de esta manera, tenemos lo que es la igualdad de género, que es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades, las oportunidades, no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tenga en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades, tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y hombres. Y este concepto lo que nos hace decir es que, bueno, no tenemos que basarnos en los derechos de las personas por el hecho de haber nacido mujer o ser hombre, sino que somos personas y necesitamos las mismas oportunidades, ¿no? Esta igualdad de género, pues, ya está reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el artículo 1 nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Bien, también nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Aquí ya menciona, pues, que esta parte del género está presente en la Constitución. La igualdad de género, como un derecho humano, lo que nos va a hacer entender es desde que nacemos, ya nacemos con este derecho, que es la igualdad, ¿no? Como derecho humano, nos dice, pues, todas las personas desde el momento en que nacen ya obtienen este derecho, ¿no? No es con el tiempo, no es como así anteriormente se ha hecho, ¿no? Que las mujeres han tenido que pelear por algunas, este, por ser reconocidas, por algunos derechos, por las diversidades sexuales. Desde ahí tenemos los mismos derechos todas las personas. Y en este concepto, pues, ya aquí está inmerso la orientación sexual, ¿no? La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. Todas personas sin distinción tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad, trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género. Aquí ya no solo hablamos como anteriormente de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, aquí ya también las personas con diferente orientación sexual e identidad de género. Esto tiene que ver con que la igualdad de género está, incluye, no solo las demandas, no solo las, pues, reclama los espacios donde las mujeres no han sido reconocidas, sino también la diversidad sexual. Eso tiene que ver con la igualdad de género. En la universidad, pues, por ser una institución en la cual interactúan varias personas, pues, también tiene que apegarse a estas normatividades tanto internacionales como nacionales, y vemos que en la universidad, pues, hay diferentes espacios. Uno de los espacios en los que se conviven son las aulas, los espacios deportivos, los pasillos, bibliotecas, espacios al aire libre y oficinas. Son diferentes espacios, podríamos hablar de muchos, y aquí es importante ver que las interacciones entre las personas, puede ser académicas, recreativas, deportivas, hay un sinfín, hay muchos espacios, hay muchos campus, la universidad, la UNAM está construida por muchos lugares, pero también por poblaciones, y las poblaciones que están dentro de la universidad, pues, está la población académica, donde están los investigadores, profesores de carrera, técnicos académicos, profesores de asignatura, ayudantes, y la población administrativa, que tiene que ver con su forma de contratación, es población de base, de confianza, funcionario, también está el personal de honorarios, y la población estudiantil que tenemos desde la iniciación, el bachillerato, la licenciatura, y los posgrados. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las poblaciones de la universidad son diferentes, pero al mismo tiempo interactúan en los espacios que ya les mencioné. Y interactúan en los diferentes espacios, pero también interactúan entre sí, ¿no? En un aula podemos ver que hay profesores y profesoras que interactúan con la población estudiantil. En lugares recreativos, pues, están las mismas poblaciones estudiantiles, pues, están interactuando. Esto es importante considerarlo porque la igualdad de género tiene que llegar a todos esos espacios y a todas estas poblaciones, ¿no? No solamente es enfocarnos en una población, no solamente en un espacio, sino en todo donde interactúa en la comunidad universitaria. La UNAM, para alcanzar la igualdad de género, pues, ha hecho diferentes, ha creado diferentes instancias y ha implementado acciones. Voy a leer estas muy rápidamente, no me voy a detener ninguna, pero sí quiero mencionarlas para ver este recorrido histórico, ¿no? En la creación del Programa Universitario de Estudios de Género en 1992, en 2004 el proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, en 2005 la reforma al Estatuto General de la UNAM, en 2005 la Comisión de Seguimiento a la Reforma de la Equidad de Género de la UNAM, en 2008 acciones de equidad en el Plan de Desarrollo Institucional, en 2010 la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, esta se crea, en 2011 las acciones de equidad en el Plan de Desarrollo Institucional, en 2013 se crean los lineamientos generales para la igualdad de género, en 2015 se crean acciones de equidad en el Plan de Desarrollo Institucional, en 2016 se hace el acuerdo del rector por el que se establecen las políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género, en 2016 se crea el protocolo para la atención de casos de violencia de género, en 2016 la transformación del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en 2018 se crea el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género, y en 2019 hay una actualización del protocolo, también en 2019 hay acciones en el Plan de Desarrollo, para 2020, que son las más actuales, está la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la CIGU, en 2020 la creación del posgrado de estudios de género, y también en 2020 está el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Esta instancia lo que hace es que ahora es la que va a atender los casos de violencia de género. Entonces, como vemos, ha sido un recorrido para crear instancias, para poder establecer políticas y acciones que no ha sido fácil. En estos documentos se han plasmado las acciones que son necesarias en toda la población, en toda la universidad, implementar para poder alcanzar la igualdad de género en diferentes temas. Entonces, este reconocimiento es por todo ese trabajo que se han hecho. Pero este trabajo tiene que ser no solo individual en cuanto a las instancias tomadoras de decisiones, sino también tiene que bajar de lo institucional a lo transversal, y tiene que ser transversal en todas las entidades académicas y dependencias universitarias. Algunas cosas que todavía siguen presentes a pesar de todo lo que se ha aprobado y todo este recorrido que hemos hecho de las acciones que se han implementado, hay todavía algunos vacíos y me gustaría darles algunos datos. También espero que no sean tan tediosos. Pero bueno, vamos a tocar algunos temas como es la violencia de género. Vemos que la violencia de género puede ser desde el acoso, el hostigamiento, la discriminación. Y el acoso, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. El hostigamiento tiene que ver también con estas prácticas que se realizan en los ámbitos laborales o escolares, pero cuando hay una relación de subordinación puede ser de un jefe hacia una persona que trabaja para esa persona, o bien un profesor o profesora y se hace a un alumno. Hay como esta, esta es la distinción entre acoso y hostigamiento. El hostigamiento sí hay un ejercicio de poder y el acoso no lo hay. Este puede ser un acoso entre pares, que puede ser entre los mismos estudiantes, o bien entre compañeros de trabajo. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinadas personas o grupos. No me detengo mucho, lo que sí quiero decir es que la violencia de género, lo que sabemos es que van desde situaciones muy sutiles, también hasta situaciones muy graves, como tiene que ver con la violación. Entonces, situaciones muy sutiles que pueden pasar son entre bromas, comentarios, ahora sí que tocamientos, eso puede ser, empezar desde lo más útil hasta lo más violento. Entonces, la violencia de género tiene que ver con esto, estas situaciones que pasan en el día a día y que afectan mayoritariamente a las mujeres. En el protocolo para la atención de casos de violencia de género, su informe que abarca 2016-2020 nos dice que todavía hay casos de violencia y las personas presuntas agresoras de 1.263, el 95% son hombres. Y de las personas que reportan la violencia, que son las que son violentadas, el de 1.444, el 98.2% son mujeres. De estas, el 7.1% tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. El 0.3% son hombres o mujeres transgénero. Entonces, a pesar de que ya está implementado el protocolo, a pesar de que ya hay campañas, a pesar de que hay una sensibilización, la violencia de género sigue estando presente. Y habría que ver, meternos para ver qué tipo de violencia es la que se ejerce. Y pues este informe trae qué población, qué tipo de violencia, pero aquí es importante tomar en cuenta que siguen siendo las mujeres, en su mayoría las personas que son violentadas. No me detengo mucho para pasar al siguiente tema, que es la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo es de acuerdo a este, al sexo de la persona, es como se le dice en qué lugar tiene que ocupar, qué comportamientos tiene que tener, pero en lo laboral, qué es las actividades a las que se tiene que dedicar. La división sexual del trabajo viene desde que a las mujeres, por tener mayoritariamente la responsabilidad de la crianza, pues bueno, se les dio como esta parte de los cuidados, ¿no? Es decir, las mujeres son buenas para los cuidados, para el trabajo doméstico, son más responsables. Y entonces desde este tipo de roles que se les da a las mujeres, pues bueno, desde pequeñas, pues se les viene dando esa como indicación, ¿no? De que las mujeres solo son buenas para eso, porque son más responsables, más cuidadoras, más sensibles, etcétera. Y entonces aquí vemos en la universidad que hay un reflejo de esta división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque hay carreras que ubicamos que son feminizadas, es decir, que son ocupadas mayormente por mujeres. A nivel licenciatura tenemos las carreras de nutriología, pedagogía, enfermería y obstetricia, psicología, trabajo social y enfermería, que son carreras que más del 75% de su población son mujeres. Entonces, por el contrario, tenemos las carreras que son masculinizadas, es decir, que los hombres son los que están presentes más en estas carreras. A nivel licenciatura son todas las ingenierías, desde la ingeniería aeroespacial, geofísica, de minas y metalurgia, geomática, petrolera, en telecomunicaciones, civil, en computación mecánica, electrónica y electrónica y mecatrónica. Son algunas de las carreras que vemos que más del 60% hasta el 83% de su matrícula está compuesta por hombres. Aquí hay que diferenciar dos fenómenos. El primero es que los estereotipos y los roles de género, pues sí inciden para una elección de carrera. Y en estas carreras vemos que hay incidencia en que los hombres estén presentes más en este tipo de carreras que tienen que ver con la ciencia, las físicas y las matemáticas, y las mujeres con las que tienen que ver más con los cuidados, las responsabilidades más de la enseñanza, etcétera. Por este lado está esta división. Pero también tenemos otro fenómeno en el cual es importante observar. Aquí hay mujeres que están presentes, por ejemplo, en estas carreras masculinizadas. Y estas mujeres lograron romper estos estereotipos de género y estar presentes en estas carreras, ¿no? Entonces estas mujeres lograron ingresar y romper con estos estereotipos y están aquí. Pero muchas veces al estar ahí también hay un tipo de hostigamiento, hay también un tipo de señalamiento a estas mujeres en las cuales se les hace ver que estos espacios no son para ellas, ¿no? Y este tipo de situaciones pueden ser tan sutiles como tipo de comentarios, ¿no? Hay unos ejemplos de algunos comentarios. Esto lo retomé de un libro, pero creo que es importante que al día a día, en las aulas, en estos espacios, veamos si sucede esto, ¿no? Aquí en un aula un profesor le dice lo siguiente a estas mujeres, ¿no? Que están en estos espacios, me parece que estaban en ingeniería. Dice lo siguiente, las mujeres no pueden pensar, mejor deberían irse a su casa a hacer el quehacer. Esto, desde luego, ustedes, las mujeres, no van a entender. Son comentarios que algunas chicas han recibido por parte de uno que otro docente. Otro comentario que retomé, que también fue dentro de un aula, y es un profesor que desde el primer día les dice a ellas que se vayan, que ya no necesitan ir a clase, pues tienen 10 de calificación final. Seguro ustedes solo vienen aquí a buscar marido. Ya lo van a encontrar, así que no tienen que aprender. Sálganse, ya tienen 10. Bien, pues esto es lo que les comentaba, ¿no? Ya cuando las mujeres rompen los estereotipos e ingresan a estos espacios masculinizados, pues también de alguna u otra forma se les empieza a decir, a indicar con comentarios, con bromas, etcétera, de que ese no es su lugar, ¿no? Esta división sexual del trabajo en la que les comento, que las mujeres tienen menor presencia, pues bueno, también lo vemos aquí, que se va reproduciendo a través, primero en la licenciatura, y luego va también reflejándose a nivel posgrado. Por ejemplo, aquí tenemos que la población estudiantil en el programa de posgrado de astrofísica, hay un 38% de mujeres y un 33% de mujeres en el doctorado. En total hay 50 mujeres en este programa y 92 hombres. Esto es en posgrado, ¿no? Este es también el reflejo de esta división en la SESTE. Bueno, licenciada, disculpe, perdimos el internet por un momento, y nos gustaría si puede regresarse un momentito. Claro, dime, ¿desde dónde? Estábamos en esa diapositiva cuando se nos fue la red. Ah, ok, perfecto. En la segunda, ¿verdad? Bueno, les... Ajá, ahí. En la primera, en la primera. En la primera, perdón. Sí. Sí. Gracias. Retomo rápidamente que estas carreras masculinizadas, pues cuando ya logran entrar estas mujeres, que es de un 16 a un 35% de estas mujeres, pues también dentro de estos espacios viven algún tipo de acoso o de discriminación en la cual se les hace notar que ese no es su espacio, ¿no? Por ejemplo, en este espacio, me parece que era un aula, un profesor le dice esto a las mujeres, ¿no? Las mujeres no pueden pensar. Mejor deberían irse a su casa a hacer el quehacer. Esto, desde luego, ustedes, las mujeres, no lo van a entender. Son comentarios que algunas chicas han recibido de parte de uno que otro docente. Otro comentario que también fue dentro del aula, me parece que fue en ingeniería, dicen, un profesor que desde el primer día les dice a ellas que se vaya, que ya no necesitan ir a clases, pues tienen 10 de calificación final. Seguro ustedes solo vienen aquí a buscar marido, ya lo van a encontrar. Así que no tienen que aprender. Sálganse, ya tienen 10. Estos comentarios los retomé porque nos reflejan que al final, en los espacios masculinizados, también las mujeres van a estar sufriendo este tipo de violencia, ¿no? De manera sutil, de broma, de comentarios, pueden estar presentes, ¿no? Y bueno, también les comentaba que esta reproducción de estereotipos de carreras masculinizadas y feminizadas se hace también en los posgrados. Estos datos que les di, pues fue de licenciatura. Ahorita, por ejemplo, tenemos en la población estudiantil del programa de posgrado de astrofísica, que es el de ustedes, me parece, hay un 38% de mujeres en la maestría y un 33% de mujeres en el doctorado, con un total en el posgrado de 50 mujeres y 92 hombres. Entonces, volvemos a ver que esta división de la presencia de las mujeres en estas áreas de conocimiento sigue siendo menor que la de los hombres. Esto se reproduce también cuando ya hablamos de un mercado laboral en cuanto al personal académico. No solo hablar de los estudiantes y las estudiantes, sino también hablar del personal académico. Y el personal académico lo podemos dividir en institutos y centros de investigación humanística e institutos y centros de investigación científica, en el cual vemos que en los de humanística el 53% de las académicas son mujeres y el 35% de las mujeres están en los institutos y centros de investigación científica. Aquí otra vez se vuelve a ver esta, pues esta distinción, estas asimetrías en las cuales la presencia de las mujeres sigue siendo menor en estas áreas de conocimiento. Aquí en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, tenemos del personal académico, tenemos seis mujeres y 24 hombres. Esto en 2021, y pues vemos que a pesar de que sigue habiendo aquí, aquí se puede ver esta distinción, pero también cuando nos vamos a cada uno de los institutos y centros, vemos que se vuelve a ver esta baja presencia de las mujeres. Esta división sexual del trabajo sigue, sigue estando presente también en el personal administrativo. Estos son datos de 2015, son antiguos, pero sí quiero decir que esto mismo se sigue reproduciendo porque las formas de contratación son diferentes en cuanto a que ya entran a una rama, me parece ya es donde se van a quedar en esta rama el personal administrativo. Entonces, estamos hablando del personal de base, el personal de base en la rama obrera. En este año, el 100% de los hombres estaba en estos puestos, carpintero, cerrajero, electricista, herrero y albañil. Y en comparación con la rama administrativa, las mujeres estaban en estos puestos, oficinista de servicios escolares, secretarias y telefonistas, con un 100% y un 85% de su presencia. Entonces, esto pasa tanto a nivel estudiantil, a nivel académico y también a nivel administrativo. Esta división sexual del trabajo es donde se reproducen todos estos roles, estereotipos y van segregando a las mujeres en un lugar y a los hombres en otro. Otro tema que me parece importante es la interrupción de trayectorias académicas y laborales. La universidad, pues como vemos, no solo es un espacio escolar, también es un espacio donde se labora y se tienen responsabilidades, puede ser académicas o laborales en el caso del personal administrativo, más enfocadas a lo laboral. Y en las académicas tiene que ver con, de acuerdo a la productividad, de acuerdo a toda una trayectoria, un currículum, como que las mujeres en dónde están paradas. Es muy poco, son muy pocas las mujeres que obtienen el nombramiento de investigadoras. ¿Por qué? Porque para obtener este nombramiento sabemos que hay muchos requisitos, ¿no? Y te tienen que hacer un concurso, tienen que entrar, la productividad, etcétera. Entonces, las mujeres en un 37% están representadas a nivel general y los investigadores están representados en un 63%. Este nombramiento de investigadoras, investigadores lo traje para dimensionar que ese nombramiento, que es de los más altos, hay pocas mujeres, ¿no? Y aquí no lo traje, pero las investigadoras que son de mayor categoría y mayor nivel son menores, ¿no? Cuando las investigadoras, las mujeres, no alcanzan tantas categorías, tan altas categorías y niveles como los hombres. Pero bueno, aquí a nivel solamente de nombramiento vemos que hay una gran asimetría. También tenemos que en la academia hay esta evaluación, esta forma de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, que lo que evalúa más que nada es la productividad, ¿no? Y al evaluar esa productividad, pues son pocas las mujeres que logran ingresar al ESMI. Y cuando logran ingresar, así hay una distribución, ¿no? Las que son candidatas, pues están en un 46% en comparación con el 54% de los hombres. Pero en el nivel 3 vemos que esta brecha se abre, ¿no? Es como una... hay mayor nivel. Las mujeres tienen menor participación, ¿no? Aquí de las personas que tienen nivel 3, el 26% son mujeres y el 74% son hombres. Entonces, aquí hay una situación que tendríamos que pensar. ¿Por qué las mujeres no están alcanzando estos nombramientos tan altos como investigadoras? Y también, ¿por qué no están pudiendo ser reconocidas en este tipo de permanencia, de pertenecer a este Sistema Nacional de Investigadores? Y bueno, pues dentro de muchas explicaciones que tienen que ver con la productividad, es que las mujeres también tienen una carga laboral en la cual tienen que... Esas 40 horas también las tienen que diversificar en otras actividades, ya sea actividades en las cuales tiene que ver el trabajo doméstico y de cuidados, en su mayoría, quien tiene familia, quien tiene personas a cargo de los cuidados. Esta es la principal... las principales responsables, pues son las mujeres. Entonces, mientras en ese tiempo un hombre puede ser mayormente productivo porque dedica esas horas completas a su trabajo académico, las mujeres tienen que interrumpir esas horas, ese tiempo, para poder resolver estas actividades y estas responsabilidades del hogar. Esto puede ser una de las explicaciones, porque no dedican el mismo tiempo, ¿no? Y bueno, esto lo veremos más adelante, nada más con una acotación del tiempo que dedica a las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados. La distribución, por ejemplo, también de que las mujeres no están presentes en los cargos del funcionariado, pues también tiene que ver con esta parte del trabajo doméstico y de cuidados, que no deja a las mujeres poder participar en cargos que muchas veces requieren tiempo completo. Y más allá del tiempo completo, absorbe la mayor parte del tiempo. No son cargos con muchas responsabilidades y en el cual puede ser que por esta razón también las mujeres no estén presentes como funcionarias. Aquí tenemos esta distribución de las personas que están a cargo de entidades y dependencias y dependencias. El 31% son mujeres y el 69% son hombres que están a cargo de entidades y dependencias de la UNAM. Esta información que a continuación les menciono, pues tiene que ver con un sondeo que hicimos. No es representativo el dato, pero sí nos da la idea de cómo es, qué es las horas, cuál es el tiempo que dedican las mujeres a este tipo de actividades. Por ejemplo, durante la pandemia quisimos ver cómo antes de la pandemia y durante la pandemia aumentó este tipo de actividades. Limpiar la casa, preparar alimentos, cuidar niños, apoyar en actividades escolares. Aquí lo dividimos por población académica, base, confianza, funcionario y estudiantil. Población estudiantil. Y por ejemplo, en el personal académico, limpiar la casa aumentó de antes de la pandemia a durante la pandemia cinco horas que las mujeres dedican a la semana a estas actividades. Y también así lo vamos viendo en preparar alimentos cuatro horas, cuidar niños cuatro horas y apoyar en actividades escolares dos horas. Esto aunado al tiempo que ya dedicaba durante la pandemia, cuánto tiempo más aumentó, ¿no? Entonces, esto es como un sondeo para ver que sí son las mujeres las que dedican un poquito más de tiempo. Y eso afecta claramente en las trayectorias académicas y laborales de las mujeres principales, que son las principales encargadas de este trabajo. Bien, pues para finalizar, ya nada más quiero hacer un recuento de todo, ¿no? Lo que tenemos pendiente, como vemos, y espero poder haber con estos datos, darles ese mensaje, ¿no? De que sigue habiendo este tipo de situaciones que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, pues siguen presentes, ¿no? La violencia de género, pues sigue presente, lo cual es importante no dejar de lado y seguir con la prevención. Hay que concientizar, sensibilizar e informar. La división sexual del trabajo, pues también esto, vemos que viene desde estas estructuras en las cuales nos dicen a las mujeres y a los hombres cómo tenemos que comportarnos y esto puede afectar en la selección de una carrera, ¿no? Hay que tener una orientación vocacional para la elección de carreras sin estereotipos de género, aumentar la presencia de las mujeres en las STEM, siempre las niñas que ven a otras mujeres estando en estas áreas, siempre lo manejan como un ejemplo y esto incentiva a que las niñas puedan elegir este tipo de carreras, ¿no? Hay que garantizar la permanencia. Como ya vimos, no solamente es el que las mujeres ingresen, las mujeres ya podemos ingresar a la educación como un derecho, pero ya vemos que al ingresar también tenemos cierto tipo de problemas. Hay que garantizar la permanencia y el ascenso para que puedan seguir formándose y no puedan desertar por este tipo de situaciones en las cuales se les molesta, se les acosa porque están en lugares masculinizados, ¿no? Las trayectorias académicas y laborales, pues necesitamos políticas de corresponsabilidad en las cuales la universidad no puede ser ajeno a las actividades que también realizan las mujeres, a esta doble jornada de actividades del cuidado y del trabajo doméstico que no es remunerado. Hay que evaluar con perspectiva de género para que las mujeres puedan alcanzar la productividad, pues bueno, también se necesita revisar que en dónde podríamos implementar la perspectiva de género para poder, pues sí, tener en cuenta que las mujeres también realizan, o las personas cuidadoras tienen una responsabilidad extra y puede que por esa razón no estén cumpliendo con las metas que se necesitan para su evaluación. Necesitamos diagnósticos con perspectiva de género, no solamente como algo que se quede en el papel, se necesita saber cada entidad y dependencia, en qué lugar está ahí para saber qué necesitamos, qué se necesita en cuanto a los temas de género. Necesitamos estadísticas con perspectiva de género, como ustedes vieron, mis datos únicamente hablan, son estadísticas por sexo, hablamos de mujer y hombre, pero no tenemos todavía la información de estas personas sexodiversas en las cuales podemos evaluar qué tanto es su discriminación, si hay violencia, etcétera, sus trayectorias laborales y académicas, porque no tenemos datos de género. Y tener información cuantitativa y cualitativa con perspectiva de género, como este tipo de, como los, pues ahora sí como los comentarios que les, y testimonios que les mostré, también son importantes, no solamente son los datos, sino saber qué está pasando en las aulas, en los espacios y en las poblaciones. Por último, lo importante es la voluntad de las personas, no solo la voluntad política, también la voluntad de las personas, las acciones diarias y la responsabilidad de toda la comunidad universitaria, para poder alcanzar una igualdad de género que es necesaria para la convivencia a diario. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Deja de compartir. Sí, sí, sí. De género nunca se va a poder lograr en un sistema capitalista. Que está imbuido ahí la discriminación en el sistema capitalista por la forma de producción económica. No sé si todavía haya personas que piensen eso. ¿Qué hay actualmente? sobre ellos son los estudios de perspectiva de género. Perdón, ¿sí se alcanzó a escuchar bien? Sí. Ok, muy bien. ¿La contesto? Sí, adelante. Ok. Sí, tienes mucha razón. O sea, de hecho, la estructura que nos han enseñado y que esta construcción del género es basada, pues, obviamente en relaciones de poder, ¿no? Y esta relación de poder, pues, tiene que ver también con, pues, sí, un... el capitalismo construido a través de, pues, la explotación y claramente tiene sus raíces en esto, ¿no? Me parece que sí, o sea, la igualdad de género no solamente es como, y tu pregunta me ayuda a decir algo que se me olvidó, de decir que no solo la igualdad de género es como, bueno, ya cumplimos, este, palomita, palomita, y ya se acabó, ¿no? Ya no hay, este, para dónde, ¿no? Ahora pasemos a otro tema. No, la igualdad de géneros es un continuo, ¿no? Entonces, no siempre, no vamos a poder alcanzarla, como decir, ya acabamos, sino que siempre va a haber una actualización, siempre tienen que estar en un constante capacitación, etcétera. Es real que el mismo capitalismo nos hace estar inmersos en esta forma de convivencia, en la forma de producir, pero por esa razón hay diferentes, se está apostando por algunas alternativas, ¿no? Las alternativas, por ejemplo, pequeñas cosas que podemos seguir y que se cuestionan ante este sistema, por ejemplo, desde la economía, se cuestiona, pues, este trabajo que no es reconocido de las mujeres, ¿no? Y que este trabajo que hace que la producción es de un país, pues, este, se pueda seguir estando presente, ¿no? Entonces, desde la economía se cuestiona, pero se dice, bueno, entonces, ahora apostémosle también por esta corresponsabilidad, ¿no? Y una de las acciones que tenemos es de que todas las personas, el Estado, las asociaciones civiles, tienen que también tener su responsabilidad con el trabajo de cuidados, que es una parte que también limita la productividad de las mujeres, ¿no? Entonces, para el caso, sí hay, sí es cierto, estamos inmersos en un sistema capitalista, no va a ser fácil, pero me parece que este tipo de medidas y que cuestionamientos nos van a llevar a ir cambiando poco a poco y poder abordar los temas que son importantes para empezar el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de que hay una desigualdad y ya, por ejemplo, el hecho de obtener mayores oportunidades, pues ya es un paso, pero sí, o sea, esto está dentro de un sistema de reproducción capitalista que no fácilmente nos va a dejar pues como ciudadanos, ciudadanas, pues tener esta plena igualdad de género. gracias, ¿Seguimos acá Zundar en el auditorio? Sí, si no hay otras preguntas de la auditorio, no hay más, no hay más en el auditorio, sí, sí, sí. Sí, Yo solamente quería hacer un comentario, como que no estoy muy contenta con esa explicación de que toda la diferencia es porque alguien se encarga, porque las labores del hogar, las de cuidado de la familia están siempre sobre el mismo lado, eso es cierto, o en general y en sociedades como una mexicana es cierto, pero no es el único motivo, porque a mí eso me hace pensar que se da por hecho que el currículum de las mujeres es menor que el de los hombres, porque no tuvieron tiempo de dedicarle y eso de alguna manera hace que recaiga la culpa en las mujeres que no tienen un currículum suficientemente igual. Eso no es así, también quiero hacer notar que hay mujeres que tienen currículum muy bueno y que cuando llega a la evaluación de ese currículum hay sesgos en esa evaluación que están fuera del alcance de las mujeres, que ya no es culpa de las mujeres, no han dicho nada de manera distinta, simplemente que esos sistemas de evaluación están ya sesgados porque toda la sociedad está sesgando. Y porque no hay mujeres en esos comités de decisorio no hay mujeres y muchas veces las que hay también están inversas en ese sistema de evaluación. Entonces, eso es otra vuelta de tuerca dentro de la universidad que creo que es bastante de gobierno y que tenemos que cambiar de alguna manera y eso se hace forzando a encontrar esas mujeres válidas y valorarlas por lo que son más allá de los sesgos que uno siempre tiene en el subconsciente. ¿Se alcanzó a escuchar el comentario bien? Sí, sí, tienes razón. Lo que yo digo es que el sistema de evaluación está construido por esta orden de género, ¿no? en el cual es tan plano que no 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 es no puedes llegar a ser flexible para algunas mujeres que tienen condiciones en algún momento que puede ser el trabajo de cuidado, ¿no? Acuérdense que no estamos diciendo que queremos que las mujeres sean menormente evaluadas o que no, no, no. Aquí todas las investigadoras llegan a un lugar y llegaron y con todos esos sesgos y con todas esas barreras pudieron llegar a tener ese nombramiento, ¿no? Entonces, cuando son evaluadas, pues bueno, no es, estas estructuras no son, no se pueden flexibilizar, ¿no? Y es como decían en la pandemia muchas académicas en un seminario decían, bueno, es que no siquiera se puede evaluar diferente durante la pandemia porque la evaluación es a tal fecha la productividad es tal y no hay más, ¿no? Entonces, lo único que hay que cuestionarnos y ni siquiera lo que se pide piden las mujeres, hay mujeres con una trayectoria y con a pesar de muchas cargas estas dobles cargas pues han logrado tener mayor presencia en muchos espacios que los hombres, ¿no? pero lo que se cuestiona es que estas normatividad, estas estructuras, todo esto es tan plano que está hecho como para precisamente los hombres que no cuidan, hombres que dedican al 100% y podría decir personas, ¿no? Pero en su mayoría son hombres, personas que no tienen mayor responsabilidad más que estar 100% en la academia, ¿no? Entonces, aquí lo que cuestionamos es que debería de poder hacerse flexible no para darle mayor prioridad a esas mujeres sino que para poder flexibilizar, ¿no? Si esta vez, si en este año tuviste a, te embarazaste, tuviste a tu hijo, pues bueno, se te flexibiliza para que se te evalúe en una fecha posterior, ¿no? Entonces, ahí ya estás dando esta parte de equidad de género para poder en lo general pues a obtener una igualdad de género, ¿no? ¿Alguien otras preguntas en el auditorio? Parece que no, Sundar. Ok, gracias. Entonces, tenemos una pregunta de Charly. Hola, Edith, gracias por tu plática. Yo tenía una pregunta y me surgió otra pregunta de lo que acabas de decir. Cuando hablaste de la violencia de género, justo después hablaste de que la universidad y todos lo sabemos ha estado tratando de implantar medidas para luchar contra la violencia de género dentro de la universidad, pero después has hablado de un montón de otros problemas que hay pendientes y no nos has dicho si hay ya iniciativas de la universidad, de la UNAM para tratar de solventarlas, por ejemplo, la evaluación de las personas, ¿no? Has comentado algunos ejemplos de soluciones, pero no sabemos si la universidad los está implantando o el hecho de que haya tanta diferencia entre personal femenino y personal masculino. Y sobre esto último que has comentado, o sea, yo siempre he visto, por ejemplo, en eso de los cuidados que la universidad ataca ese problema de la siguiente forma, la mujer es la que tiene un hijo, la mujer es la que la sociedad le obliga a cuidarlo, vamos a ayudar a la mujer, pero por ejemplo la universidad no tiene permiso de paternidad, entonces, si tú eres un académico y tienes un hijo, un académico masculino y tienes un hijo, no tienes la opción, la universidad no te da la opción de cuidar de ese niño, entonces, esos son mis 12 comentarios, preguntas. Gracias, sí, Carlos, pues, la universidad está, por medio de estos documentos que les comentaba, ya está como, reconoce la problemática y empieza a decir qué acciones se deben de implementar por medio de la coordinación de igualdad de género, como es un gran ejemplo porque las comisiones internas están haciendo este tipo de actividades, ¿no? Entonces, la comisión interna de este instituto tiene este tipo de responsabilidades y por medio de estas responsabilidades pues lleva a cabo estos eventos, ¿no? Entonces, la comisión, la SIGU está trabajando en eso, me parece, a través de varios seminarios, de varias problemáticas, por ejemplo, pronto va a sacar una guía que es sobre corresponsabilidad para tener recomendaciones que puedan hacer las instancias, dependencias y entidades académicas para poder llevar esto a cada uno de los centros, institutos, facultades, de los lugares de la universidad, ¿no? Esto tiene que ver con que no solo quede como una política porque eso es lo que pasa si no se toman acciones dentro de cada entidad académica, ¿no? O sea, sí tiene que ver con voluntad de las personas, de las personas que están a cargo, de los funcionarios, que quieran tomar estas herramientas que están dando la universidad y decir, bueno, entonces, aquí cómo lo vamos a implementar, vamos a empezar a sensibilizar, vamos a, en lo formal, vamos a poder ver quiénes no tienen estos permisos de paternidad. Me parece que el personal de base sí tiene estos permisos de paternidad. Habría que ver si los académicos o no los tienen o no los estamos ejerciendo, ¿no? Y también muchas veces sabemos que no tiene que ver con que esté en el papel, sino que también la carga de trabajo, ahora sí que estar a las extensas de un permiso de un jefe o jefa directa, pues tiene que ver, ¿no? En el salirme, en el hacer, también tomar esas responsabilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que revisar con la comisión, ¿no? Con su comisión en el diagnóstico, ver y también ver qué está pasando. A mi parecer, creo que sí existe este permiso de paternidad, pero muchas personas no lo ejercen, ni siquiera lo conocen. Entonces... No, disculpa, no existe, yo soy padre, he sido padre dentro de la universidad. ¿Tú tienes este contrato académico? Sí, como investigador, no existe el permiso de paternidad. Ok, entonces, bueno, ahí sería como plantear esto, ¿no? Porque sí es importante que las personas, como digo, personas cuidadoras empiecen a ejercer estos permisos de paternidad y en muchos casos, por ejemplo, quien sí los tiene, no lo ejerce, ¿no? Yo estoy segura yo que el personal de base sí lo tiene y cuando están, pues, la pareja, es la mujer quien ejerce el permiso de maternidad y el hombre no lo ejerce, ¿no? Esos son como varios casos que hemos visto, pero bueno, este por un lado, pues, sí tendríamos que verlo en el diagnóstico y ver, van a salir varias guías, van a salir varias recomendaciones de la SIGU, ¿no? Creo que ahorita los están trabajando, pero sí va a haber desde arriba que se tienen que bajar a cada entidad académica. Y en cuanto a la violencia de género, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, se le apuesta por esto, ¿no? O sea, los estudios de género dicen, bueno, necesitamos este tipo de evaluación, necesitamos este tipo de flexibilidad. La pandemia vino a romper mucho de lo que veníamos trabajando en nuestras 24 horas y decir sin parar. Entonces, la pandemia viene a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tienes a alguien a quien cuidar en casa, cuando te enfermas? Entonces, ¿cómo poder cumplir con todas esas 40 horas establecidas? Y a través de esto, también la SIGU está haciendo algunas observaciones, me parece, que van a salir pronto en cuanto a las recomendaciones que se les puede hacer para poder flexibilizar, pero también uno de los obstáculos es la normatividad, ¿no? Y a veces la normatividad cambiarla es muy difícil. O sea, hacer flexible esta normatividad cuando dice que la fecha es la fecha para poder concursar, etcétera. Entonces, ahí es un trabajo muy grande de la universidad y que, pues, sí creo que tiene que salir también de las necesidades de la comunidad universitaria para presentarlas y decir, en nuestra entidad hay este diagnóstico y hay estas problemáticas, ¿no? Eso es perfecto, o sea, los investigadores no tenemos ese permiso de paternidad, no tenemos este tipo de flexibilidad para las evaluaciones que son importantes porque es, pues, por la pandemia vemos que las enfermedades, la salud es un tema prioritario, ¿no? O sea, entiendo de tu respuesta que todavía no se, la universidad no ha implantado políticas para arreglar todos estos problemas que lo están pensando, ¿le están consultando a la comunidad? Sí, 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 hay un, este, hubo un seminario por medio de las comisiones internas en las cuales acudieron diferentes, este, bueno, varias problemáticas que son importantes tomar en cuenta para la igualdad de género, sí, 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 hay que estar muy al pendiente de lo que saca la SIGU a través de nuestra comisión interna para poder, este, empezar a, pues, también a, a decir qué está pasando en nuestra entidad académica. Ok, gracias. Sundar, aquí, Alicia quiere hacer un comentario al respecto de lo que acaba de comentar. Claro, sí, sí. Sí, o sea, de todo lo que han dicho estoy de acuerdo, pero, pero sí había que, más bien, sobre el hecho de que hay que responsabilizar las dos personas, o sea, no, cuando tú mencionaste que en las evaluaciones hay que dar, como considerar o contextualizar los peligros de cada persona, por ejemplo, una mujer se embaraja, entonces hay que posponer ese deadline para, para, para las madres. La verdad que no me parece tan justo, tampoco, porque yo me puedo quedar embarazada y yo estoy llevando un embarazo, una vida dentro de mí, pero mi pareja también está involucrada en esto y, y él me está como, o sea, yo necesito, también el apoyo, el apoyo del parejo, no es que yo, por ser mujer, me estoy, me estoy llevando todo el peso encima, o sea, hay que, hay que, yo creo que, educar a todas las personas, hombres y mujeres, que en esto estamos siendo juntos y no hay, no hay, no hay disparidad, por supuesto, entonces, si están bien las, las medidas, pero hay que involucrar también a los hombres académicos en esto, por ejemplo, eso de la fraternidad que, que solamente no los hablo, simplemente ese comentario quería, quería, gracias. Claro, sí, sí, tiene que ver esto, o sea, la igualdad de género es, como tú dices, pensar en las personas cuidadoras, en las personas que está, sea un hombre o mujer, ¿no? Y es, la igualdad es para, en general, ¿no? Si se hace, toma una medida, se tiene que, como que, planchar a la manera en la que, pues, hasta cierto punto no discrimine a otras personas, ¿no? Entonces, sí, sí tienes razón, ahí puede haber, este, personas, también hombres que sean papás, quienes son los únicos cuidadores, entonces, también esto tendría que estar ahí establecido. Pero, perdón, es que estás diciendo una cosa, o sea, a lo mejor hay papás que son el único cuidador, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el papá tiene que cuidar, no de que a lo mejor hay un papá que está, que es viudo y entonces tiene que cuidar, o sea, no se trata de eso, ¿no? O sea, es una, una sutil diferencia, ¿no? Bueno, no es sutil, es una gran diferencia, o sea, la UNAM está ayudando a las mujeres a cuidar, porque eso lo que hace es perpetuar ese, estereotipo de que la mujer tiene que cuidar, el hombre tiene que cuidar si se quedó solo, si no tiene una mujer, entonces, no es eso, o sea, lo que tienes que hacer es obligar a que el hombre también cuide, y si no le das la posibilidad, no lo puedes obligar. Sí, o sea, la universidad no puede obligar a un hombre a cuidar, no puede obligar a una mujer a embarazar, pero puede darle la oportunidad tiene que tener la corresponsabilidad, por eso es de la apuesta por la corresponsabilidad, este trabajo que es para, de hombres y mujeres en un principio, pero también la universidad como institución tiene que asumir esa responsabilidad, si no crea instancias para poder tener esa, ese servicio de cuidados, pues entonces tiene que dar los permisos, ¿no? tiene que dar los permisos, sí, 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 tal vez yo lo hice como hacia hombres cuidadores, no, sino que las personas que cuiden que tengan esta responsabilidad, no solo de un hijo, sino de una persona adulta mayor, alguna persona con una enfermedad crónica, entonces, eso es el tema de los cuidados, ¿no? Sí, exactamente, lo que nos necesitamos es perpetuar que las mujeres tienen que quedarse en su casa eternamente a cuidar y dejar de hacer las cosas mientras los hombres están, no, si los permisos tienen que ejercerlo ambos, tienen que tener hombres y mujeres esta parte de responsabilidad, la institución también tiene que dar instancias para poder, pues ahora sí cubrir servicio de cuidados, también tiene que tener instalaciones para que las mujeres que, por ejemplo, lactantes también puedan darle de comer a sus hijos o hijas en un espacio, son cosas que se van, que van saliendo, ¿no? Que cual es tanto de la infraestructura de la universidad, pero también desde las acciones, entonces, sí, sí, tienes razón, así es, así es, no tenemos que dejar fuera a nadie ni perpetuar este trabajo para que las mujeres sean las únicas que lo realicen. Gracias, Carly. Tenemos una última pregunta de Rosa. Sí, hola, buenas tardes. Pues no era tanto una pregunta, era un comentario, al comentario de Vladimir. Pues yo no sé si en el capitalismo se va a poder remediar, se van a poder remediar estos problemas, pero en el socialismo realmente existente, tampoco se pudieran solucionar, o sea, muchas veces se ha citado el caso de Angela Merkel diciendo que no es casual que ella venía de Alemania del Este, pero lo que parece que sucedía en la vieja URSS y en estas cosas es que las mujeres sí podían ser médicos, las mujeres sí podían tener, o sea, altos estudios y altas responsabilidades, pero no dejaban de tener la segunda jornada de trabajo, o sea, el hombre y la mujer estudiaban los dos, uno era médico, el otro era ingeniero nuclear, pero en la casa el trabajo la hacía la señora. Y hay que tener mucho cuidado también con estos argumentos porque, o sea, ya es una discusión teórica quizá un poco por afuera de la plática, ¿no? Pero es el típico argumento de todos, o sea, mujeres, homosexuales, luchadores por el medio ambiente, luchadores por los derechos humanos, todos subordinense a la lucha para instaurar el comunismo, o sea, no tiene, o para quitar el capitalismo, hay que posponer todas las otras luchas porque no se va a poder lograr nada mientras no primero se instaure el comunismo, entonces es muy, o sea, yo creo que no es cierto, o sea, si no se puede remediar en el capitalismo, tampoco se puede remediar en el comunismo, y tampoco es cierto que hay que subordinar todas estas luchas para cuando triunfe el proletariado, o sea, estamos ya en además en otros tiempos, ni siquiera existe el proletariado clásico de Marx, ¿no? Y bueno, y otro comentario al respecto de lo que dijo Mayra, yo creo que Mayra tiene toda la razón, o sea, no, por supuesto que no se trata de rebajar los requisitos para que las mujeres nos promuevan, ¿no? Por supuesto que no se trata de eso, no le conviene a nadie, después nos van a decir, seguro te promovieron porque eres mujer, ¿no? No porque tenías la capacidad para ser promovida, pero sí es un problema lo de las comisiones, o sea, se ha sabido, eso se ha sabido siempre, ¿no? O sea, también, si una mujer llega a altos puestos es probablemente porque es mejor que los hombres, ¿no? O si un negro llega a altos puestos en Estados Unidos, tienes que ser mejor porque de entrada te juzgan de otra manera, ¿no? Y digo, no se me ocurre cómo remediar ese tipo de cosas, este, sí, a lo mejor debe de haber más mujeres en las comisiones, pero es un poco un problema circular, ¿no? Porque si no hay suficientes mujeres, ¿cómo llenan las mujeres, las comisiones de mujeres, ¿no? Este, y lo vemos, ¿no? O sea, las mismas mujeres titulares B y titulares C están en todas las comisiones posibles, dobletean y tripletean porque pues son las únicas mujeres, ¿no? Y en principio se les pone ahí pues para, al parecer casi, casi para llenar cuotas, pero además es bueno, es bueno para que hay otras perspectivas, pero es difícil de remediar, ¿no? O sea, son cosas como que se necesitan, va a tomar tiempo y ojalá la UNAM pueda hacer una serie de cosas incluidas, por ejemplo, las que sugiere, las que sugiere Carlos, es dar la opción de que se compartan todas estas tareas que no existen por el momento. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Ok, let's thank the speaker again. Thank you. here in YouTube they're asking if we can share the email of the speaker. Edith, ¿Preguntan en YouTube si pueden, si podemos compartir tu correo en YouTube? ¿Está bien si lo compartimos? Sí, está bien. Ok, gracias. Perfect. Ok, thank you very much everyone. Gracias. Bye. 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 Bye.